Hola, estamos en Sao Paulo, en las instalaciones de la Policía Federal en el aeropuerto de Guarullos. Estamos implementando la operación FOLOSA. La operación FOLOSA, que dura 10 días y envuelve a 22 países alrededor del mundo, es liderada por Interpol, en el marco de AIRCOP. AIRCOP es un proyecto implementado por la UNODC, que es la Agencia de Crimen y Droga de Naciones Unidas, que comienza en 2010 en África y hace 3 años aproximadamente empieza a esparcir por Latinoamérica y el Caribe. El marco de AIRCOP en el que se mueve esta operación apunta a la lucha contra el narcotráfico, contra las drogas, en aeropuertos, sobre todo en pasajeros, perfilando pasajeros y recibiendo y mandando alertas, de tal manera que podemos establecer una red con otros países para comunicarnos y para poder luchar contra el tráfico de drogas. Este tipo de operaciones lo que hacen es fomentar esa colaboración entre países para la lucha contra el narcotráfico en aeropuertos, pero como digo está dentro del marco de AIRCOP. El AIRCOP es un proyecto que se extiende hace muchos años y que tiene muchísima progresión, en la cual se establecen diferentes grupos interagenciales en diferentes países, formados por policías, migración y aduanas, trabajando juntos en una misma sala, en la cual UNODC, apoyado por Interpol y por la Organización Mundial de Aduanas, implementa un proyecto, obviamente es importante decir que está financiado por la Unión Europea, porque está dentro del programa de la ruta de la cocaína y se implementan este tipo de grupos interagenciales trabajando juntos y lo que hace el proyecto AIRCOP es poner en comunicación a todos los grupos interagenciales que están trabajando en el mismo área, utilizando las mismas herramientas, fundamentalmente son dos, el CENCOM, que es una plataforma de comunicación que provee la Organización Mundial de Aduanas y la base I247, que es la plataforma de Interpol. Con esas dos herramientas son las que solemos funcionar con estos grupos, de manera que se pueden comunicar de manera encriptada y de manera segura y rápida, obviamente. Es importante, uno de los puntos fuertes del proyecto es la cooperación interagencial, de manera que cuando antes trabajaban de diferente forma o separadamente a diferentes agencias como Migración Aduanas y Policía, ahora trabajan juntas y nosotros proporcionamos unos entrenamientos para que trabajen juntos en este área de interdicción de drogas y de sustancias ilícitas en conexión con el tráfico de drogas.